que todo se sale y de reggaeton tambien estaba el ozuna de grito ojos claros iban con gafas de sol estaba enganchado a todo a todo lo que fuera reggaeton y yo lo escuchaba yo me ponía mucha música de daddy yonki osea con el nombre ya te lo digo todo y el fast body y el maluma baby y el de la moto me daba un subidón que era así que necesitaba mas hay mucha gente enganchada solo hace falta ver cuando pasa el coche con la ventanilla abierta siempre se escucha lo mismo me churri y la ha pasado muy mal me ha sido la que mas ha apoyado pa salir me iba por la calle y nada mas que mi a culo no vi la persona si yo puedo salir vosotros tambien hermano que ya no te acuerdas de mi o que como ya estas metido en el riquiton como ya estas metido en el riquiton